Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Cuenta Regresiva. Soy Jonathan Villarreal y para mí es un placer poder estar con ustedes en esta edición de nuestro podcast, una edición interesante porque nos encontramos hoy Viernes Santo, en esta semana de mucha reflexión, de muchas celebraciones religiosas, específicamente hablando de nosotros los cristianos, muchas veces hemos parado con la religiosidad que esto puede significar, pero no deja de ser una fecha muy importante. Y hoy lo que queremos hablar, más allá de sentarnos a analizar noticias de qué está pasando, es poder entrar a profundidad a un tema, más en análisis, más en debate y más en dos cristianos hablando sobre esto. Y es, ¿debemos nosotros defender nuestra fe? ¿Debemos usar argumentos para demostrar que Dios existe? ¿O eso es una tarea que no nos corresponde a los cristianos? Por eso invitamos al pastor, conferencista y uno de los rostros más reconocidos de la televisión cristiana, don Ray Correa, pastor, qué placer verlo como siempre, mi hermano, es un placer estar acá con ustedes. Jonathan, un gusto compartir y saludar a toda la audiencia que hoy nos está acompañando en este tema, que de verdad es interesante conversarlo. Es complicado llegarle al punto, pero era lo que quería también que nos pudiéramos sentar acá a conversar con ustedes y también con Ray de adónde debemos caminar. Yo, Ray, quisiera empezar la conversación desde esta línea. Yo creo que a nosotros Dios nos mandó a predicar el evangelio, es decir, nuestra meta es predicar el evangelio y algo que yo he visto mucho que sucede y creo que en esta generación más, porque hubo un tiempo donde empezamos a dejar de hablar de Jesús, hablemos, dejemos de cantar de Jesús y cantemos del amor. No seamos tan explícitos, censuremos un poquito de Jesús porque la gente lo quiere recibir de esa forma. Pero esta generación está un poco más violenta. Es como, no, yo quiero el paquete completo. ¿Cómo es el paquete? ¿Qué incluye? ¿Qué no incluye? ¿Qué significa? ¿Qué pensás vos de la posibilidad de que en esta generación podamos seguir evangelizándolos como antes? Y más, volviendo a lo que te decía al inicio, ¿cuál es la labor del cristiano o de nosotros en esta generación? ¿Vos has tenido la posibilidad de poder estar de cerca con gente, con generales del evangelio que en algún momento fueron muy relevantes, que ahora siguen siendo relevantes y otros que vienen en este camino? ¿Cómo analizas vos? Mira, es muy interesante y me planteaste varios escenarios, pero yo quiero empezar por uno que cuando lo decías me brincó muchísimo la curiosidad, no, el deseo de compartir esta parte. Hablemos de una generación como esta que estamos viviendo. No estamos hablando de la generación de los millennials ni estamos hablando, estamos hablando de los Zetas y hay otra generación que ahorita se me olvida, los Centennial, creo que es los Centennial. Hablamos de que vive una generación como los millennials que ha tenido tanta controversia, que de una u otra forma ha venido a traer dificultades tanto en la iglesia como a nivel mundial y bueno, se dicen muchas cosas que no vamos a entrar en detalle de esto, pero cuando hablamos de esta generación Zeta y te lo digo porque lo estoy viviendo en primera fila, lo estoy viendo en primera fila, los países donde yo estoy visitando y congresos que estamos haciendo, hermano, me llama la atención demasiado ver como esta generación Zeta, hablamos de muchachitos de 22, 23, 24, para abajo, donde ellos llegan y te dicen y lo dijiste muy bien, a ver, a mí no me venga con medias tintas, a mí dígamelo completo, o es o no es, o funciona o no funciona y por qué funciona y qué es lo que funciona, no me quiten o me pongan o no, dígamelo como es el tema, ¿por qué? porque están siendo expuestos a una agresividad a través de las redes sociales, a una agresividad a través de los medios de comunicación, donde ya no hay una censura en muchos lugares, ya no hay una censura previa, ya nada más te dicen, vea, si usted quiere ver eso, véalo, inclusive en las redes sociales, Jonathan, te has dado cuenta que en Instagram dicen, bueno, hay una imagen fea, pero si usted la quiere ver, es su responsabilidad, apriete y dele, entonces, ¿qué es lo que pasa? o sea, antes se bloqueaba, antes se editaba, ahora ya no se bloquea y no se edita, sino que se dice tal y como es, entonces, al ver esa confrontación que un joven tiene en este momento con la realidad de la vida, ¿qué es lo que dice? ok, aquí está este menú, aquí me mostraron todo esto, me mostraron los diferentes pensamientos, la cantidad de doctrinas que hay, la cantidad de ideologías que hay, ok, ahora, yo quiero ver los cristianos, yo quiero ver qué me van a mostrar, ¿qué es ser cristiano? ¿qué es ser cristiano? entonces, cuando, a ver, perdón, cuando venimos con medias tintas o ralitos en nuestros pensamientos, ellos dicen, ok, gracias Jonathan, gracias Ray, pura vida, yo creo que yo me voy a quedar aquí, pero cuando usted viene y les muestra, les conquista, les habla y bueno, ojalá no habláramos tanto, sino que nuestros hechos fueran más contundentes, entonces ellos dicen, yo la compro, me voy, me quedo ahí entonces, basada en una de esas preguntas que me hacías, yo creo que este momento y en este tiempo es cuando tenemos que ser más claros, más transparentes, no ocultar lo que nosotros creemos, vivimos lo que decimos con tal de ganar unos seguidores, con tal de ser aceptado, no, yo creo que ahora ser aceptado, ser escuchado, es cuando usted defiende, en el buen sentido de la palabra, defiende sus creencias y da un punto de referencia, no viene desde solamente, es que a mí me contaron, me dijeron, no, yo lo he vivido, yo lo he experimentado, yo sé que es ver a Dios responderme en medio de una necesidad, entonces eso está calando en esta generación, que la verdad lo único que necesita es muéstreme por qué yo tengo que seguirlos, enséñeme por qué yo tengo que hacerlos, por qué Jesús fue a una cruz, por qué no se bajó y siendo el Hijo de Dios por qué no llegó y mandó a otra persona, no, por qué él tuvo la convicción y creo que es un punto muy importante, por qué Jesús tuvo la convicción de a pesar de que él sabía hacia dónde iba, él no tuvo reparo en seguir adelante, se sintió mal, quiso pasar de él en ese momento, pero él dijo, esto es lo que me toca y creo y por eso sigo adelante. A mí me encanta lo que planteas porque creo que hace un excelente análisis de la generación que no había visto, esta necesidad de esta generación de tener las cosas claras es porque la dinámica en la que se encuentran es lo que les está exigiendo, no le había llegado ese punto, ahora vamos a este otro punto, hay una generación empecinada y creo que eso es bueno y también es malo en querer demostrar que Dios existe y otra gente que quiere demostrar que Dios no existe, Rey, cuál debe ser nuestro papel en este tema, debemos los cristianos darnos a la tarea de demostrar que Dios existe o debemos darnos a la tarea de predicar el evangelio porque digamos partamos de la Biblia, la Biblia no es un libro que trate de convencer a la gente que Dios existe, la Biblia es un libro que parte del hecho de que ya Dios existe y usted lo cree si ahí ya usted no lo logra y desde el puro inicio, Génesis 1, creó Dios y empezó, Dios creó, solo con esas primeras dos palabras ya no hay nada que hacer, si así no crees no podés, entonces cuál debe ser el papel nuestro al predicar, predicamos dando argumentos o repredicamos dejando que Dios actúe, cómo hacer eso Mira, es una pregunta muy interesante y te voy a dar una opinión de una persona que ha estado en dos posiciones una que fui ultra radical, así como lo oyen, en mis pensamientos y que en una época de mi vida por una formación que tenía era muy, pero muy extremadamente radical y un corte parejo ¿Por qué me hice así? Porque lo viví, porque lo viví y eso me empujó a ser así porque yo dije, bueno, este es el camino, pero cuando uno va entendiendo y va introduciendo su vida en una relación con Dios, no tienes que agarrar a la gente a biblazos, no, es que lo acabas de decir muy bien la Biblia en sí se nos presenta como, vea lo que Dios hace, nada más es cuestión de que usted lo pruebe ahora, a veces nosotros queremos defender lo que no estamos viviendo y entonces, ahí es, claro, ¿por qué? porque a veces yo quiero defender algo que no estoy viviendo estoy diciendo que Dios sana, que Dios liberta, que Dios te da paz, que Dios te ayuda y yo no tengo paz, no siento esa libertad, entonces estoy defendiendo algo que no estoy viviendo pero si yo lo estuviera viviendo, yo no lo tengo que defender, mis hechos van a hablar y mis hechos van a ser más poderosas que mis palabras para que la gente diga yo quiero lo que tiene Jonathan, porque Jonathan está en paz en medio de una situación tan difícil es bueno, porque, ok, venga y le cuento, yo he aprendido que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y esa paz proviene de Dios, entonces cuando la gente puede ver en nosotros que hay algo diferente, hermano, yo no tengo que ir a gritarlo los cuatro vientos y a defenderlo entonces, a mí me gusta mucho la historia de Daniel Daniel, sencillamente cuando Daniel se enfrentaba a todo lo que querían cambiarle Daniel dice, ok, listo, ustedes piensan así, yo no voy a comer esto porque no es lo que estoy acostumbrado a comer me van a creer que me viste así, listo, no lo voy a hacer porque yo no creo en esto hasta que llegó el rey y le dice, bueno, ¿qué es lo que le pasa? el rey le quiso doblar el brazo, pero el hombre dijo, si tengo que ir a morir, muero listo, porque yo no creo esto Daniel, desde el entendimiento, vino a tomar acciones a veces nosotros no tenemos ese entendimiento por eso nuestras acciones no son consecuentes y más bien son distractores más bien confunden, pero la diferencia en un caso como Daniel, Daniel dijo, no, tranquilos, ustedes me pueden venir a querer cambiar esto pero yo pienso así, creo así, vivo así ¿y qué fue lo que pasó? Daniel, ¿a dónde cayó? en el foso de los leones y se lo comieron los leones no se lo comieron entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? una demostración de la fe entonces, ¿ves lo que te estoy diciendo? sí, te comprendo ¿ves? y gracias porque lo logré explicar bien ve lo que te estoy diciendo de cómo nuestra fe está siendo defendida no con nuestras palabras, hermanos sino con nuestros hechos es decir, no tenemos que limitarnos solamente a dar argumentos para que la gente pueda creer sino a demostrar en un estilo de vida como cristianos qué es lo que Dios está haciendo en mi vida a mí me gusta mucho cuando veo gente muy preparada que logra defender doctrinalmente y tiene los datos más buenos maravillosos en un área pero yo no creo, Ray eso es algo que yo quisiera también preguntarte que la apologética sea un mecanismo por medio del cual nosotros logramos que la gente se convierta yo creo que podemos dar elementos a la gente de juicio para que tengan argumentos más para creer o ellos mismos defender cuando son atacados su fe porque si alguien cree a ojos cerrados pero alguien viene con un argumento que le sucumbe lo que cree y no tiene la respuesta y tan solo presta la duda y la siembra ahí a mí me preocupa porque yo creo que tenemos que tener los argumentos claros de eso que está diciendo es irreal pero digamos que uno con esos argumentos no logra ganar almas las almas se ganan cuando predicamos el evangelio y el evangelio de Dios por medio del santo espíritu tiene un efecto en las personas es el mismo espíritu el que convence no es uno cuando vos te paras en una plataforma a predicar no es rey obligando a la gente a que crea es rey hablándole a la gente diciendo a la gente y el espíritu haciendo su trabajo podrían invertirse esos papeles si uno se pone ahí como muy defensor del asunto mira voy a tratar de ponerte este ejemplo y espero contestarte esta pregunta hace unos días estaba en una universidad en Estados Unidos y me invitaron a dar una clase de comunicación entonces estaba dando la clase de comunicación en una universidad cristiana y empecé a hablar acerca del proceso de cómo uno se comunica inclusive hablé de herramientas cómo uno puede manipular el ambiente para llevarlo hasta un punto y bueno y hablé acerca de que tenemos que ser transparentes y llegué un momento en que todo lo puse a la luz de la palabra entonces yo decía para que nadie diga que yo los estoy manipulando solo con con pura por pura letra entonces al día siguiente al día siguiente se levanta un estudiante y me dice vea levanta la mano y me dice yo necesito decirle esto me dice porque no he dormido hoy no ayer no dormí le dije a mi esposo oré me dice pero es que yo me llevé una duda me dice usted me habló de tantas cosas me trajo toda una teoría me trajo toda una enseñanza me dio argumentos me dio puntos me dice pero yo me que lleve este pensamiento y ojo lo que me dijo Jonathan me dice como hace usted para no manipular a una gente cuando usted se para en una plataforma teniendo ese conocimiento que tiene sabiendo toda esa información que tiene me dice como yo sé que usted no me está manipulando en una plataforma y yo le dije sencillo es muy sencillo y le digo yo gracias por tu pregunta es muy sencillo porque cuando yo me paro en una plataforma si todo lo que yo he hablado es inventado si todo lo que yo he dicho es puro cuento los hechos del cambio de Dios en la vida de las personas no se van a dar porque yo nada más estoy siendo una interrupción para que Dios se manifieste entonces la diferencia está en que si yo me subo ahí que yo sé que yo no me estoy subiendo que se está subiendo es Dios hacer lo que tiene que hacer y yo nada más soy un instrumento para que él fluya entonces te digo todo esto porque a veces nosotros podemos y a mí me parece muy bien antes de que digan algo o que salgan a la red diciendo que yo estoy en contra de eso porque hay que aclararlo yo estoy de acuerdo cuando usted se prepara y cuando tiene argumentos para defender porque hay gente que te va a entender solamente desde ese argumento pero si a ese argumento yo le puedo demostrar con hechos lo que te mencioné anteriormente y puedo demostrar de que ese argumento en mi vida es real y aquí están las evidencias que es muy importante entonces eso amarra porque yo creo que una cosa no se puede separar de la otra tiene que haber tanto ese conocimiento pero también tiene que haber esa manifestación de lo que yo estoy hablando porque si no me estoy convirtiendo en una persona que solamente tiene ese conocimiento más no tiene la vivencia entonces no sé si te contesté si totalmente y aquí viene otro gran conflicto que es que por medio del argumento yo puedo decir muchas cosas por medio del argumento yo puedo armar un texto armar una idea pero es desde la vivencia en la que yo puedo transmitirlo es decir eso es una donación es decir como cuando donas un órgano yo te voy a donar un órgano tiene que estar tu cuerpo preparado para aceptar la donación que yo estoy haciendo si yo hago la donación del órgano y tu cuerpo no está preparado no lo va a aceptar entonces hay momentos y hay gente específica porque yo estoy muy a favor de la apologética ojo que lo que estamos haciendo hoy no es cuestionando el trabajo de la defensa y la demostración de la fe eso no hay ningún nada que decir porque todo lo que Dios ha creado evidentemente tiene un sentido lógico y tiene un sentido científico de comprobación y todo lo que Dios hace es así ahora hay formas y momentos donde si vos no estás preparado para aceptar lo que yo te estoy dando no lo vas a recibir ¿qué pasa? yo tuve un ex jefe en un medio de comunicación que le dio cáncer el cáncer le dio en la cara le hicieron una cirugía unos compañeros yo no era cristiano en ese entonces algunos este gente cristiana del medio oraba por la persona decía usted el tipo no creía en Dios jamás hasta que un día llegó y le dijo dile a tu Dios fue como tú cuando hablas dile a tu Dios que me ayude para que esto no sea algo más malo le quitaron un pedazo de la cara le trasplantaron un pedazo de piel de la espalda para arreglarle la cara y resulta que era un cáncer no te sé decir pero es uno de piel muy violento ese era el diagnóstico se reitera el diagnóstico dos veces y viene el tercer diagnóstico después de que la gente oró intercedió y que todo el mundo decía esto va a cambiar la vida de esta persona y sale el diagnóstico sin ningún tipo de cáncer y cuando viene la persona que oraba a la que le había pedido que le dijera a su Dios una mujer de oración viste que Dios te lo dice no 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 eso fue culpa de los megos fue un mal diagnóstico eso no fue un milagro entonces que pasa por más que uno quisiera por más que Dios se manifestó en la vida de ese hombre por más que Dios hizo todo lo que él quería la persona simplemente decidió no adoptar lo que Dios le estaba entonces no hay manera no hay argumento no hay explicación porque cuando vos tenés que explicar tanto algo y no poder vivirlo y sentirlo empieza a perder la razón de ser por ejemplo te pongo este caso si vos tenés un hijo y vos le vas tenés que empezar a explicar a tu hijo porque vos lo amás y tenés que darle evidencias no solo científicas vos te imaginas que incómodo puede ser eso tus hijos saben que vos los amás porque vos sos su papá darías la vida por ellos y ellos están tranquilos con eso así debe ser nuestra relación con Dios podemos probar científicamente porque el rey ama a sus hijos claro podemos ver el ADN podemos ver explicar la epigenética podemos explicar súper bien las filiaciones parentales no les podemos tener 800 argumentos de tu amor por tus hijos pero ellos en vez de estar buscando los argumentos prefieren vivir y aceptar el amor recibir lo que vos les das adoptar tu identidad adoptar lo que les enseñaste y convertirse en personas que representen algo que honre tu existencia no sé si me voy a entender en esto pero al final es una decisión de si yo acepto o no acepto y que creo que el mismo Dios la respalda es que por ejemplo me viene a la mente la historia del joven rico que se encuentra Jesús y que este joven rico eso le dijo bueno deje todo lo que usted tiene y sígame y que hizo el joven rico se dio media vuelta y se fue y se fue triste dice la palabra porque porque él no aceptó porque él no aceptó él vio oh wow que bueno que esto que lindo lo que está pasando con Jesús vivió la emoción del momento vivió y se contagió del ambiente de ese momento pero en realidad su corazón no estaba preparado para recibirlo entonces ahora mi pregunta Jonathan es esa persona que no está preparada para recibirlo tengo que llegarle a doblar el brazo para que acepte que fuerte tengo que llegar a doblar el brazo para que acepte o tengo que entrar en un proceso ¿cuál de los dos puntos crees que va a dar más yo creo que da más rédito el proceso a mi criterio pero la misma habilidad dice a veces ha de fuerza a los centrar nos tocará hacerlo nada más que yo creo que la dinámica en la que estamos ahora yo no sé qué pensarás vos al respecto tenemos que hacerlo un poco más menos impositivo más de acercarme de entender porque muchos argumentos que están cerrados para que la gente pueda adoptar lo que vos le estás dando van basados en prejuicios y ahí es donde yo creo en la relación en el acercarte un poquito más en el mostrar lo que Jesús está haciendo en tu vida para que la gente pueda adoptar lo que les estás dando porque es también muy complicado yo me pongo hoy en las manos de que yo esté completamente convencido de lo que estoy creyendo y venga un musulmán a quererme a mí evangelizar y digo evangelizar no es el término de nuestro evangelio sino a compartir su verdad debe ser muy incómodo pero si ese musulmán se acerca empieza a hablar me empieza podría empezar por medio y por causa de la relación a hacerme dudar y yo creo que ahí es donde viene otro tema importante no solamente estamos nosotros en este proceso en nuestros países de América Latina estamos todavía muy relajados porque lo que prima es nuestra fe pero hay otros lugares donde no está la fe de nosotros primando hay lugares países donde vos llegas en América Latina a prender la televisión a la medianoche y encontrás canales de televisión leyendo las cartas en vivo correcto brujos diciendo cómo puedes amarrar entonces esto es una lucha que nosotros tenemos que crear yo siempre he pensado algo y ahí te quisiera preguntar a vos qué pensás yo creo que hay temas que nos tocan vivir como generación que uno mismo dice mira pero es que toda la gente peleó tal tema en el pasado hablemos de la fertilización en vitro que hoy en general casi que la mayoría de países lo están desarrollando yo conozco gente de fe incluso que ha tenido sus hijos por medio de la fertilización en vitro con algunas condiciones pero hubo un momento donde la lucha contra la fertilización en vitro fue fuertísima y yo he oído argumentos de que dicen mira tanto que lucharon por eso y se aprobó yo creo que la demanda no está sobre si se va a aprobar o no en el futuro la demanda es que como generación a mí me tocó pelear por eso luchar por eso aunque hoy se esté haciendo vos qué pensás de esto porque eso también va de la mano en de verdad tengo que levantar la mano ahorita para decir que eso es incorrecto si yo sé que en unos años todo el mundo lo va a estar haciendo cuál crees vos que debe ser el papel de nosotros yo creo que hay cosas que van a ser inevitables en este mundo mucha gente decía es que no yo no creo que algún día alguien pueda mandar un mensaje o un correo electrónico a través de un celular y ahora eso es lo normal ahora más bien hasta obsoleto se ve o por ejemplo la primera vez que vimos el fax estoy hablando de hace muchos años todo el mundo se asombraba de saber de que de algún lugar del mundo mandaban un papel y aparecía lo que se había escrito ahí entonces hay cosas que son inevitables y que van a pasar ahora yo creo que si eso a mí me está afectando o eso está trayendo una incomodidad o algo que sea contraproducente para nuestra vida para nuestra familia o para nuestro futuro yo sí creo que nosotros tenemos que levantar la mano y decir vea estamos pensando en que esto va a suceder aquí estamos pensando que esto nos va a afectar acá por lo menos traer a ver el quedarse callado muchas veces también es sabio pero en algún momento yo voy a tener que levantar la mano para decir yo no estoy de acuerdo en esto yo no estoy de acuerdo en esto y ahora vivimos en un mundo que sabemos que hay cosas que son inevitables que pasen son inevitables que pasen que tal vez las estamos evitando en este momento pero por algún porque la esencia de este mundo es pecaminoso y tarde o temprano si no entra por aquí va a entrar por acá ahora que diferente es que yo levante la voz de una manera sabia prudente y que diga no estoy de acuerdo con esto y que traiga argumentos y que pueda dar una posición no solamente que estoy debatiendo sino que estoy aportando porque ese es otro punto yo te puedo decir Jonathan yo no estoy de acuerdo con esto y punto y se acabó es mi pensamiento entonces no hay argumento y lo que estoy es rompiendo puentes ahora ojo a esta palabra que acabo de decir yo tengo que ser una persona que construya puentes que construya puentes ¿por qué? porque si mi argumento basado y sustentado en algo que es una realidad que es que es que es profundo que tiene evidencias yo levanto un argumento estoy construyendo un puente sin sacar a la otra persona ¿qué me dice a mí que esa persona en un futuro se va a acercar a ese puente y me va a decir Ray ¿será que yo puedo pasar al otro lado? porque me di cuenta de que lo que vos dijiste hace un tiempo atrás nos está afectando entonces ahora yo quiero que me explique eso un poco más pero si yo rompí ese puente si yo rompí ese puente nadie va a poder pasar hay personalidades yo ahí respeto mucho a la gente y todo lo que hacen hay gente que es confrontativa de atacar de ridiculizar las posiciones de otras personas pero ahorita diste en el punto ¿qué persona que llegue incendie puentes espera que luego alguien los quiera pasar si se destruyeron? totalmente entonces yo creo que parte del diseño desde el que venimos tiene que ver mucho esto ¿cuál es mi posición? hacia donde yo quiero avanzar para poder entender hacia donde quiero ejecutar mis acciones entonces yo quiero ser alguien que no quiere abrir ninguna posibilidad para que la gente pueda de alguna manera pasar y acercarse en un momento dado es un problema mira yo a mí no me tocó ser cristiano en medios de comunicación seculares yo me convertí al Señor y el Señor me sacó de los medios seculares pero cuando uno ve la dinámica de los medios de comunicación seculares donde hay tanto homosexualismo tanto dolor tanta angustia no solo por la situación sexual sino por todo lo que viene alrededor de esta situación cuando uno ve las agendas las posiciones las maneras uno empieza a pensar lo complicado difícil que es subsistir pero hay que subsistir el cristiano que está ahí tiene que subsistir y tiene que ser luz para poder conectar con estas personas a nosotros no nos sirve nada dividirnos y hacernos unos por aquí y otros por allá porque a partir de ahí empieza a funcionar algo complicado que es que nos segregamos hay algo que un día esto se escuchaba y es que hay que entender cuando un tema es de perspectiva y cuando yo asumo la perspectiva de algo real porque la gente cree que la realidad es mi perspectiva aquí mi perspectiva es que hay dos cámaras en este set porque yo estoy viendo desde acá y esa es la perspectiva que tengo pero la realidad es que hay dos cámaras ahí hay una cámara acá y otra cámara acá entonces si yo me ciego a que son dos cámaras las que hay desde mi perspectiva y vengo y digo que esa es la verdad ahí es complicado pero eso en temas donde se puede debatir pero hay otros temas donde no se puede debatir porque no sabe cuál es la realidad mira hay dos cosas que quiero rescatar número uno nosotros no fuimos llamados a destruir puentes fuimos llamados a construir puentes ¿qué fue lo que hizo Jesús con saqueo cuando lo vio? ¿quién era saqueo? una persona que robaba un usurero y Jesús lo agarró y lo bajó del árbol donde estaba a golpes no le dijo saqueo ojo la estrategia es que por eso tenemos que a ver si vamos a leer la palabra leámola de una manera que podamos entender el contexto de lo que Dios me quiere revelar en ese momento le dijo Jesús le dice saqueo hágame un favor bájese porque voy a comer a su casa no le dijo lo voy a regañar lo voy a condenar lo voy a mandar al infierno por lo que está haciendo le dice le golpeó la cabeza más bien fue pero que va a ser usted yendo a comer a mi casa exactamente entonces vea como Jesús genera un contexto donde está construyendo un puente sabiendo la persona que está al frente y esto es muy importante sabiendo la persona que usted tiene al frente bueno la mujer que estaba en el pozo de agua le dice mire usted ha tenido muchos hombres y el que tiene ahorita no su marido tampoco la condenó no la invitó a que bebiera el agua que él le ofrecía no la condenó entonces que es lo que pasa nosotros muchas veces venimos desde la condenación venimos desde el juzgamiento tomamos una posición que no nos corresponde porque el único que es juez es Dios entonces estamos condenando y mandando a todo el mundo al infierno pero en ese momento y lo digo con mucho respeto nosotros tenemos que entender de que estamos en un mundo que no vivimos aislados del mundo que no estamos en una burbuja que tenemos que enfrentar diferentes situaciones Jonathan y tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría que es falta de sabiduría pídala dice la palabra de Dios entonces ¿por qué? porque de una u otra forma yo voy a tener que enfrentarme a esta relación ¿cómo me voy a ganar a alguien que necesite? vos hablabas de medios de comunicación pero yo lo abro un poco más el panorama y no quiero que se me vaya sobre la mirada que dijiste abro más el panorama en las oficinas en los bancos en los aviones en los vuelos en esto yo me monto en las líneas aéreas hermano y muchos de ellos son personas que tienen tienen otra otra forma de pensar gente que está deseando ir a morir gente que está deseando acabar con lo que está pasando exacto y gente con dolores intensos que uno sabe que la verdad de Jesús le puede transformar tenemos que cerrar pero quedémonos con algunas conclusiones de lo que has hablado me encantó esto la fe no solo es defenderla la fe también es demostrarlo y yo creo que eso se trata el papel del evangelio me quedo con eso me quedo con la construcción de puentes porque cuando lo dinamitamos podemos más bien echar para atrás y me quedo también con ese deseo constante de andar buscando quien puede necesitar algo de lo que yo tengo al final el papel del cristiano no solamente es juzgar analizar decir sino más que todo eso abrazar cuidar y lograr potenciar a la gente gracias Ray por habernos acompañado gracias a vos mira creo que hay mucha gente que necesita hoy ser abrazada ser amada no ser juzgada sino que sepa que también tiene una oportunidad para cambiar su vida entonces ese es el papel que considero yo que en este tiempo tan convulso tan complicado nos toca hacer esa posibilidad para que alguien pueda saber que tiene oportunidad de una vida diferente así es gracias Ray por habernos acompañado gracias por invitarme ¿dónde te pueden localizar la gente? en mis redes sociales arroba Ray Corea y en todas las redes sociales lo pueden ver Corea con una Corea con una y con C exactamente porque me cambian el nombre por eso es Ray Corea ya estoy pensando en RC nada más está muy bueno gracias a Ray y gracias a ustedes también por acompañarnos terminen de pasar si nos está escuchando todavía en Semana Santa un tiempo tranquilo si tiene la posibilidad de descansar descanse y recuerde que Jesús lo recordamos no solamente como un momento una situación o un acontecer sino como una posibilidad de cambio en las vidas de las personas y una transformación profunda del ser Dios los bendiga nos vemos en 8 días con más acá Mundo Cristiano Mundo Cristiano Gracias por ver el video.